...por la tarde... ...y a la bahía... ...me juan Simón... ...y era... ...simón en el pueblo... ...y el único enterrado... ...y el mismo a su propia iglesia... ...y al cementerio... ...y al cementerio... ...y al cementerio... El misterio llegó y el mismo cabo la fosa murando una oración y llorando como un niño. Del cementerio salió, del cementerio salió, y con una mano se bajaba la pala y en el hombro y en el hombro y en el hombro. Soy enterrado y vengo, soy enterrado y vengo. Soy enterrado y vengo, enterrado y vengo. Soy enterrado y vengo, soy enterrado y vengo. Ay, a pensar tu boca ardiente. Ay, ¿por qué no me dices tu cariño mío que yo tuve? Ay, ¿a dónde va tu cariño mío? Ay, ¿a dónde va tu cariño mío? Ay, ¿a dónde va tu cariño? Ay, ¿qué yo te paso? 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 ¡Gracias! ¡Gracias!